Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El gobernador de Veracruz, Javier Duarte, rindió su cuarto informe de gobierno, sostuvo que se han sorteado grandes retos y refrendó el compromiso de su administración con la sociedad veracruzana. Juntos, sociedad y gobierno, hemos superado retos. Y lo más importante, estamos dando resultados como nunca antes. Para ello, se ha mantenido el orden y la disciplina. Se ha actuado con responsabilidad y eficiencia. Hemos logrado avanzar como nunca antes. Esto, quiero puntualizarlo, es el resultado del talento, del esfuerzo y la determinación de los millones de veracruzanos que hacemos de este un Estado unido. El gobernador también destacó el trabajo que se viene haciendo con el gobierno federal para modernizar la infraestructura del Estado. En coordinación con la federación, se han iniciado el proyecto de infraestructura más importante de los últimos 100 años en nuestra entidad. La ampliación del puerto de Veracruz incrementará tres veces su tamaño y cinco, su capacidad. Este puerto se consolidará como uno de los más modernos, el más grande de México y ejemplo mundial. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.